A toda mi gente linda hoy les vengo a festejar A toda mi gente linda hoy les vengo a festejar Este son que es muy sabroso y que van a disfrutar Este son que es muy sabroso y que van a disfrutar Y lo bailaremos porque está muy bueno El son que está en mi pueblo Lo voy a gozar con la gente que yo quiero El son que está en mi pueblo Y lo bailan todos porque está muy bueno El son que es muy sabroso y que van a disfrutar El son que es muy sabroso y que van a disfrutar Con toda mi gente linda hoy les vengo a gozar Con toda mi gente linda hoy les vengo a gozar La pasaremos contentos y bailando sin parar La pasaremos contentos y bailando sin parar Y lo bailaremos porque está muy bueno El son que es muy sabroso y que van a disfrutar Que son que es muy sabroso y que van a disfrutar Y goza esto Sabor Y lo bailaremos porque está muy bueno El son que no está en mi pueblo Lo voy a gozar con la gente que yo quiero El son que no está en mi pueblo Y lo bailan todos porque está muy bueno El son que no está en mi pueblo Lo gozan los niños, jóvenes y abuelos El son que no está en mi pueblo El son que no está en mi pueblo El son que no está en mi pueblo